Y yendo al compadre, en Alianza Lima, las novedades siguen a la orden del día. Como se sabe, el equipo íntimo tiene un partido importante este domingo cuando visita al Carlos Manucci en Trujillo. Ayer, el técnico uruguayo Mauricio Larrira ya confirmó las ausencias por lesión de Santiago García, Andrés Andrade, Cristian Cueva, Pablo Zabac y Brian Ring. Es así que el entrenador Charrúa tendría algunas dificultades a lo largo de armar el once inicial. Así lo informó el periodista deportivo Kevin Pacheco en RP. Hoy hizo jugo a la Alianza, como indicaba, y dentro del equipo hay una novedad. Dentro de lo que probó, escapos en el arco, Peruzzi, Zambrano, Viches y Lago en defensa, Bayón junto a Concha. No puso a Castillo más allá de que está bien por un tema de precaución, pero va a viajar. Cueva utilizó a San Elato por un lado, Costa por el otro, Aldair Rodríguez y Barro. 4-4 fue lo que probó sin Cueva dentro del equipo. En el once inicial luego salió Costa e ingresó Cueva en lo que fue la práctica. Ahora, que no vaya Cueva tiene que ver con las declaraciones, con lo que nos mencionabas, que hay cosas que en la semana no sabemos y demás. Algunas pequeñas molestias que tenía Cueva, entiendo, esto no lo dijo el profe Larriera, en la zona de la rodilla. Y es por eso que no lo puso dentro del equipo que se probó el día de hoy. Habrá que ver finalmente porque Aldair Rodríguez ha sido un futbolista, sobre todo para Larriera, en este último tiempo tapabueco, como se puede decir de alguna manera, en el sentido de que ante una opción que no había, siempre fue la... Pero te digo, yo no un futbolista que reemplaza. Escúchame, pero yo no pensé en que Aldair no esté. Yo pensaba Aldair San Elato por los costados y... Sí, sin Costa. Sí, yo pensaba Aldair San Elato, pero ya es cuestión del técnico de Alianza, el técnico de Alianza en Larriera, y hasta ahora le está yendo muy bien como Alianza. Escuchado esto, al parecer el equipo trujiano tendría algo más de favoritismo cuando reciba el equipo blanqueazul, ya que estos últimos son favoritos en las apuestas. Sin embargo, el que venía llamando la atención desde ayer es Brian Reing. El atacante nacional no juega hace un mes, ya que entre lesiones, sanciones y hasta decisiones técnicas, bajó sus minutos dentro del campo de juego, con respecto a lo que venía haciendo hasta antes que el club victoriano decida no venderlo al gremio de Porto Alegre. Es por esto que se viene especulando que la institución íntima lo estaría congelando, ya que como también se recuerda, el mismo futbolista dio algunas declaraciones donde daba a entender que esto lo había fastidiado, y esto último se estaría confirmando en palabras del periodista deportivo Alan Díez. Y creo que si es un punto para ver en Alianza de cara a la próxima temporada, es que tres futbolistas que claramente para Alianza eran titulares de esa temporada, hoy no están siendo considerados para la recta final. García Andrade Zabá. Estos tres claves. Reina, suma a la reina, porque reina desde que se enteró que no se iba. Ya no quiere jugar ya. Está con unas molestias de la reina. Pero expulsa, o sea, le pasa todo. Le vino la mala, le vino la mala. Está lesionado, está sentido de acuerdo, pero también tiene una cara de pocos amigos. O sea, está molesto, está molesto. Y eso me lo han contado de adentro. Brian Reina no es el mismo de antes. Escuchado esto, se pudo conocer que si bien Brian Reina mantiene el contrato con Alianza Lima hasta el 2025, el club victoriano habría tomado la decisión de venderlo, pase lo que pase, a fin de temporada. Ya que tener a un jugador desmotivado no aporta demasiado a cumplir los objetivos planteados a inicio de año. Pero por sobre todas las cosas, estaría pensando venderlo, porque no se va a revalorizar como se pensaba cuando rechazaron la oferta de 1.4 millones de dólares del equipo brasileño. Sucede que ante el parón por lesiones de Brian Reina, es poco probable que sea convocado a la selección peruana, ya que incluso si juegas algunos partidos con Alianza Lima, esto no le alcanzaría por la falta de continuidad para que Juan Reynoso lo llame en octubre o incluso noviembre. Por lo que es mejor venderlo a fin de año, antes que sus opacas actuaciones le resten aún más valor. Recordemos que en su momento, el volante ofensivo está siendo seguido desde Portugal, Países Bajos, Inglaterra, aunque fueron los turcos del Samsus Corp los que enviaron la oferta económica formal. Luego vino la del gremio, pero al final todo queda en nada. Veremos entonces donde acaba jugando Brian Reina el próximo año. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!